Las ocho y media de la mañana, los trabajadores del Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya cogen muestras de las aguas residuales debajo del Parque Doña Casilda, justo cuando hay un pico de aguas fecales en las cloacas. El Ministerio para la Transición Ecológica y el de Sanidad quieren monitorizar estas aguas para actuar en caso de que encuentren restos del coronavirus. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco espera que estas muestras puedan servir para identificar rebrotes antes de que haya un repunte en los casos, pero todavía está por ver la utilidad de este método. La hipótesis, la idea que hay es que el número o la cantidad de partículas víricas o de fragmentos víricos que aparecen en las aguas residuales son un reflejo o un indicador del número de personas infectadas que hay en la comunidad. El Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya y la Agencia URA han decidido complementar el estudio con más muestras para así tener información más específica. Vamos a tomar muestras en colectores, pero en puntos estratégicamente elegidos para poder diferenciar pequeños núcleos de población. Las muestras se cogerán cada semana y serán llevadas a la depuradora de Galindo. Desde los laboratorios del Consorcio se dirigirán a la empresa Anbiolab para que se les haga un análisis genético. Además de depuradoras y cloacas, también se monitorizarán varias zonas de baño. En el ámbito de la comunidad autónoma del País Vasco se ha tomado como zona de referencia el Embalse de Ullivar. Entonces ahí también se ha empezado ya a tomar muestras. La iniciativa se acaba de poner en marcha y va a durar meses. En Tf Noticias estamos comprometidos con la información.